¡Yee! ¿Qué pasa, cabezas? Aquí seguimos en Pokémon Negro 2 Rundle, vamos a continuar. Uff, lo dejamos aquí, que acaba de llegar el equipo Plasma. Se está liando el taco aquí en Ciudad Caolín, creo que era esta. Sí, Ciudad Caolín. Cosillas, todo está igual, como lo dejamos en el último capítulo. Lo que sí me ha dicho Ubrie. Ubrie me ha dicho que le ponga canto arcaico, de la última meta que compramos, a Rafita, pero lo he estado mirando. Y Rafita tiene buenos ataques, cabrón. Tiene energy bola, sentencia, que es normal, aunque bueno, con la tabla ya sabemos que puede ser... Bueno, del tipo que sea la tabla, en este caso psíquico, que es perfecto. Arochorro y viento y hielo. Bueno, como te he dicho en el comentario, la podemos quitar viento y hielo, porque es más fuerte que canto arcaico, pero claro. Viento y hielo, aparte que... Ah, no, pensaba que voy a hacer crítico, pero no, es que va a dar la velocidad. Pero vamos, a lo que voy es que viento y hielo puede hacer por dos o por cuatro, depende de si es dragón, dragón, tierra, en fin, lo que afecte hielo, ¿no? Que cuando vamos a viento y hielo, realmente, cuando sea por dos mínimo, y el canto arcaico no tiene... al ser normal no tiene por dos a nada. Entonces creo que es mejor así. De todos modos, si veis que es mejor el otro ataque, dejadme en los comentarios por qué, pero yo, en principio, pienso que es mejor así. No sé si es que no viste los ataques o no sé, pero vamos, ya me decidiste, ¿vale? Y nada, continuamos. Aquí hay casa de lirio. Vale, aquí hay hielito. Está primero rubiales, que tiene el mineral evolutivo. Ahora es un poquito más poderoso. A ver qué pasa aquí. Te la tengo guardada desde hace dos años, que lo sepas. Acaso no te acuerdas, fue la primera vez que combatí contra ti, anciano. Esto te voy a hacer morder el polvo. Vale. No sé lo que hace aquí, pero vamos. Venga, anciano, no muestra compasión ni con una gobencita. Vale, él ha follado. Vale, por aquí podemos pasar. A ver qué pasa a este tía. He perdido. Me han mepulado de los lindos. Su absoluto me ha lanzado hasta aquí. Vale, aquí están peleando. Es que no sé dónde hay que ir, la verdad. Vale, vamos a empezar por la izquierda. A ver qué tal. Por aquí. Por aquí podemos salir de la ciudad. No sé si hay que ir, gimnasio, donde carajo hay que ir. Vale, por aquí es donde hemos empezado. Pues que la música está tensa, ¿eh? ¿Tú qué? Este pelea. Los Pokémon no son nada más que herramientas. Eso es lo que nos encolcaron. Así que vamos a aprender a usarlos bien. Lo mejor es necesitar cualquier pensamiento que asuste inútil. Bueno, pues vamos a hundir el pecho a este. Y vamos a tirar para arriba. A ver qué hay. Vale, recluta. Tiene un... ¡Pasí! Vale, pues... 44. En principio no voy a ponernos muchos problemas. Me apuño fuego. Es más rápido que golpe de furia. ¡Uh! Y evita ataque. ¡Toma ahí! Torcapullo ahí. Vale, bien. Giro fuego. Eso nos va a quitar mierda. Nos va a quitar más daño residual que otra cosa. ¡Toma ahí! ¡No quiere fuego, niño! Es lo que vemos. Es que Rubiales saca toda la pincha aquí. Vale, acrobate ahora mismo. Golpe calor. Este es un combate ardiente, mano. Fuera. No podemos cambiar por el giro fuego, creo. Bueno, sí. Entre Pokémon podemos, creo que sí. Lilligan. Mantenemos. Aquí a puñetazo limpio. Lo que he hecho es auto del combate, a ver. Bueno, acrobata. Le he dado sin querer. Le he dado también, ¿vale? Usa acrobata. Pues vale. Vale, eso copia el movimiento de nosotros y lo usa antes que nosotros. El puño fuego le va a quitar más. Tiene más potencia. Viento y hielo, hija de puta. A ver, más que tenemos mineral evolutivo. No más la velocidad. ¡Potame! Yo creo que entrené un Lilligan. No me acuerdo en qué juego. Pero me parece que sí. Era bueno, ¿eh? No era muy malote. Creo que si me estoy confundiendo con ese. O con el del X. El del X, no. El del Sol y Luna. El Sarina. ¿Cómo es posible? Que también es muy bueno, por cierto. Si has entrenado hasta la estornación de tu equipo Pokémon, ¿cómo has logrado que has quitado la fuerza? Vale, vamos a curar un momentito. Rápido y veloz. Fua, qué alegría. El hielo ese. Ojalá aquí hubiera hielo. Porque aquí hace un puto calor, carajo. Mira, cojones. Me trataba de curar. Me cago un 10. Vale, a ver. Yo quiero ver que hay por aquí. Llegarme loco, pero me da la curiosidad. Vale, para acá. Vale, esa casa es bloqueada. Aquí hay un nota. Ahí está bloqueado. ¿No? Ah, pues no. Vale, Ignacio está abierto. Vale, creo que es lo mismo. Son dos caminos y ya está. Pues... No sé por dónde que hay, ¿eh? Vale, por aquí. No. Esto me has perdido que un hijoputa haya del padre. ¿Cuál es el que vamos a pelear? Dios. Cuidado a los tipos. Cada vez son más fuertes. En cada vez el resto del equipo plasma. Ah, vamos a pelear con todos. Supongo. Supongo. A ver si no, pues... Lo siento, pero es que no sé qué hacer. Eh, venga. Seguimos con rubiales. Deja de molestarme. Que trefe. Insoportable. Otra que ha sentido en el pecho. Es de rubiales. Bueno, chica. Kling clan. Vale, perfecto. Hostia, la última evolución. Sé que es Kling la primera. La segunda, sé cómo se llama. Y siempre que confundo con esta, que es la segunda o la tercera. Así que nada. Puño en fuego. Un torcapullo. Es más rápido. Otra vez. Si me hace otra vez por mí. Perfecto. Hijo de la gran puta. Está oxidado. Me ha envenenado. Vale, otra vez. Putas. Ahí va a morir. Ahí va a morir delante amarillo. Así que ahí está, muerto. Lo bueno es que va a dar mucha experiencia. A ver, a ver. Es el 2900. Torcapullo. Perde un poquito de vida. Y... Weevil. Weevil puede tener algo de hielo. Y nos puede joder, ¿eh? Vamos a cambiar. Vamos a sacar Queen. Aquí va a sacar Pinar, pero estamos las mismas. Si tiene algo de hielo, a Pinar le jode. Vale, ahí está. Joder, tenemos nevada. Yo nunca me acuerdo de la puta nevada. Aquí yo, qué puta edad. Colomillo isneo. Rastreo. Huele esta. Ahí está. Del tirón y muerte. Puede ser, porque es papel. No. Entre la taca que tiene, es Quick. Y el Weevil, que es papel. Qué rabia, la minustia. Moco con pata, es lo que alguien me ha dicho. Hija de puta, moco con pata tú. Puta madre. Qué vergüenza que haya perdido contra el Mega Trefe. Vale, pues queda otro entonces. Ignacio, ¿qué? Puedo entrar, pero no hay nadie, ¿no? Bueno, pues quedará otro, supongo. Porque no sé dónde carajo estará. Ah, este, ¿no? Vale, no voy a ir a curar. Voy a cambiar a Rubiales. Que está en la shit. Voy a poner... ¡A Pinar! Pinar puede serlo bien. Tú. Esta vez sí que vamos a destruir la reina de Celia. Y tú, seguro que vas a temblar. Ya sea de frío o de miedo. Es que cómo se la juega, hijo de puta. Bueno, la música está guapísima del plasma, pío. ¡Wilita! No pega mucho. A ver, el team plasma ahí con un Wilito ahí. Ya vamos a harta, hijo de puta. Temes. ¡A la muerte! Vale, ultra puño. ¡Joder! ¡Joder! Le ha quitado un viaje, ¿eh? Fijar blanco, ¿eh? Es que a ver que me hacen fijar blanco, se me suben los cojones aquí arriba. Porque me pueden hacer... Perforador. Bueno, perforador en este caso no, porque al final es fantasma. Pero me pueden hacer... No me hagas ni chupar. Me pueden hacer frío polar. Por si te hago. O fisuras, ¿eh? Vale, no hay el Pokémon. Mantenemos. ¡Huntail! Cuidado, si tiene algo de agua. Vamos, te vuelo. Va arriba ahí. Agua lodosa, hijo de agra. ¡Puta! ¡Oh, ahorita espina de una ahí! Vale, no. Agua lodosa. Nos la comemos. Debería aguantarla. Debería. ¡Eh! Es que te reviento. Mata espina. ¡Hijo de puta! Ahora sacamos Queen. Hay que tener cuidado. El final ha pegado muy fuerte, pero... Tiene la defensa bajillas. Sobre todo la especial, creo. Venga, nevada. Agua lodosa, evita el ataque. Madre mía, es Queen. O sea, es el puto amo, ¿no? Vale, un chispa en todo el culo ahí. ¡Dale! Vamos a morir. Sí, ahí está. No está por puro. Es Queen al 47. Muerto de PS4 de ataque. Especial también va a espinar. Vale, hemos vencido a 3. No sé si queda alguno. Ahora ya caigo. Juro que me ordenaron que investigar al fondo gimnasio Pokémon. Vale. Vale, vale, vale. Pasamos que es gimnasio. Vamos a curar rápido. Bueno, en este emulador va el turbo como el anón. Pero es que el otro emulador, el que usa normalmente, que va fluido, fluido. Este juego no funciona, en este emulador. No sé por qué. Me salta el antipirateo de los cojones. Pero bueno, mejor... Vale, por aquí. Vale, está abajo. Joder, qué putada. Mejor... Poder jugar que no, ¿no? Vale. Y no está por aquí. ¿No? ¿No está gimnasio ahí arriba? Sí. Ah, vale. Está aquí Menek. Vale, abrimos con Rubiales. Bueno, lo he cambiado para el final, ¿no? Bueno, por el final... Vaya, vaya. A pesar del frío que hace, me veo obligado a entrar en un combate. Bueno, que así sea. Al fin y al cabo, cuando utilito, me siento con vida. Es... Que ya sabía yo que este capítulo va a ser a hierro de combate. Me ha gustado poder ir a gimnasio. Hay que tener doble episodio ahí de full. Para tres Pokémon. Kinglet. Joder, puta. Que Kinglet puede tener algo de agua. Y no quiero que me revienta al final, ¿eh? Tenemos algo para Kinglet. Algo por dos. Nada. Cambiamos. Vamos a sacar Queen. Lo bueno de pivotar con Spinar y Queen es que normalmente... O sea, la máquina es un poquito lista. No nos va a hacer ataque de lucha al fantasma. Entonces... No debería ser por dos. Joder, puta nevada, tío. La navada es un marrón, tío. ¿Qué me ha hecho? Espora. Hijo de la gran puta. Vale, a ver qué tiene. Vamos a aguantar un golpe, ¿ves? Estamos dormidos. Ray burbujas. Dios, que se debe tener algo de agua, tío. Vale, aguantamos de puta madre. Juan, en cuanto me despierte, mira tú. ¡Ja, ja! ¡Potón! ¡Torcapullo ahí! ¿Al carajo? ¡Uy, lo he aguantado! ¿Qué se ha paralizado? Ahora pegamos primero a nosotros. Así ya no puede hacerle la espora. ¡Eh, eh! Joder de puta, un crítico. Vale, así, pegamos antes y muerto. Ha salido bien, ¿eh? Porque... ¿Quién está haciendo un problema con la puta espora esa? Vale, muerto. Espeñar 47. Y tenemos que cambiar eso, sí. Capturne. Vale, rubiales con puño de fuego. Vale, tenemos un ataque tipo bicho. 3x4, Capturne, porque es planta siniestro. Es puño de fuego. No, sentencia. Verá. Más mal que tenemos mineral evolutivo. Aguanto otra, ¿eh? Lo que pasa es que... Es bueno la, ¿eh? Bueno, no la aguanto por la... Bueno, ya va, tío. Vale, me va a hacer sentencia. Si es tipo normal, a espinar no afecta. Y como a espinar tiene ultra puño, que es de prioridad. Ahí está. No tiene tabla. Lo reventamos. El puño. ¡Pah! Un toro capullo. La gama de verdad. Madre mía, o sea, yo... El mejor entrenador del mundo, ¿no? Ahí la hemos jugado bien, la verdad. Vale, último Pokémon que le queda... Claydor. Vale, Rafita, Narribola, creo que es lo mejor. O Mila Azul. Vale, vamos a sacar Rafita. Siempre saco a Mila. Pero ya que tengo un equipo bueno, podemos ya cambiar... Al menos que sea uno para uno, ¿sabes? ¡El colirio! Vale, vamos a hacerle bien tiro también. Vamos a hacerle... En el nebulaje. Vale, a defender. Es un problema, ¿eh? O sea, empieza a subir las defensas. Mientras no hace pociones ni nada de eso, no me importa. Pero como se empieza a buffar ahí, aparece gordo. Y después de usar pociones, cambia de color, lo transforma en planta. Interesante. Encontrás con esto, maldición. Hostia. Vale, se sube... Lo bueno que sube defensa, nada más. Nada especial. ¡Toma ahí! Vale, vamos a la velocidad. Ahora es tipo hielo. Joder, tío, me putada. Realization, en verdad, aroxorro, creo yo. ¡Ah, existencia! Claro, el camión de tipo ya no es psíquico, pero no tipo. Es que yo le cuente las cosas que a mí me pasan, no lo cree nadie, que yo. Y está bien, ¿no? Me parece que no tiene nada para atacar. Tiene la maldición, la defender, el cronatipo. Le falta movimiento, pero supongo que no me afectará o será poco eficaz que no nos está usando. ¡Toma ahí! El poder de luz en tu pecho. Vale, perfecto. Su buen trabajo. Cuanto menos es por ladrillo y muy poco tiempo. ¡Oré! ¿Vaya, era que? Vaya, parece que es más fuerte de lo que aprendas. Y si no te tienes la habilidad innata, para controlar los Pokémon. Creo que ha llegado la hora de fumarse de aquí, precisamente por este frío. Pero dejaré una imagen de recuerdo. Imaginaos todo de Celia cubierto de una capa de hielo. Por ello, es que nos queremos hacer con la punta de N y lo conseguiremos, cueste lo que cueste. Muchísimas gracias. Si no hubiera sido por tu inestimable ayuda y por supuesto, de agradecer también a tu precio de aquí poco Pokémon. Acepta esto con la actitud que me das, me curas. ¡Joder, puta! Se ha sentido para comer al lado. Espera aquí, ahora mismo vuelvo. Ah, vale, me va a dar la punta de N, supongo. Vaya, otra dana tiene que venir. Diría que va a ti un récord. Mira, Togger, esta es la punta de N de tanto de anciano. Sustraído. Me da verdad que esta gente del Equipo Lasma no se haya hecho con esto. Desconozco sus motivos, pero de algo estoy seguro. No se le da nada de bueno. ¡Uh! El Teso Embrío, los Kakashi. Así que el gimnasio Pokémon donde se escondía la punta de N. Muy inteligente, sin lugar a dudas. Si él estaba en su interior, ¿cómo podíamos acceder? Pero sí, sí estabas. ¿Quién mejor que tú para descender la punta de N? No entendí lo que ha dicho, pero bueno. ¿Acaso la forma de gimnasio se debe a lo mismo? ¿Una medida cautelar? Pero no se vio de nada, porque se encuentra nuestro poder. ¿De veras haber usado a uno de los siete sabios para adivinar dónde se encontra la punta de N? ¡Así es! Mientras consigamos nuestro objetivo, no prestamos el más mínimo interés a los métodos que haya que usar. Nosotros no contamos con el carisma de N para capturar el corazón de toda la gente. En cambio, preferimos emplear fuerza ruta para adobligar su voluntad. Estos dos años han sido muy largos. Esto es también lo que puse en el capítulo de la intro esa. Visto lo visto, no me queda más remedio que obligaros a que me devolváis la punta de N y ahora mismo. Vamos a ver. ¿No me lo ha dado a mí? ¿Loco? Vale, creo que se tiene combate con esa gente. No aparece si cuento los alrededores. No puede desaparecer sin dejar ningún rastro, así que permanece alerta. Busquemos la conciencia. Vale, estará para otro lado, supongo. O ahí arriba, tal vez, en su casa. Es que no me acuerdo de nada, ¿eh? Tal vez lo de la... obra esta, no. A ver, por aquí... Ah, aquí están. Perfecto. Je, je, je. ¿A qué se pretende arrebatarnos la punta de N? Buena suerte. Uh. Vale, que quiero pelear con los tres o algo así. Vamos a ver que hay uno por uno. Vale. El plasma sombrío. Muk. Muk. Qué puto asco. Vale, espinar. O ahora te voy a espinar algo de tierra, tío. Terremoto o algo así, ¿sabes? Sería puta clave, tío. Vale, espinar no va a ser nada este porque... es muy tanque. Vamos a sacar la frita que da la sentencia. Espero no tenga nada siniestro porque este cambio sí puede hacer un siniestro por fantasma que no joda. Maquinación. Ajá. Se ha dado cuenta de algo. A suerte que es especial mucho. Bueno, creo que es físico más que nada Muk, así que no importa. Moffa. Vale, si ya pega, así que sin problema. Moffa hace que no podamos usar cosas como Spora y demás. Para que no lo sepan. No puedo usar solamente ataques que influyan en daño. Uy, casi os revienta. Viento y hielo. Onda india. Bueno, al final se tenía ataque especial. Vale, va a doler. Se ha bufado mucho. Pero no importa. Muere. Qué puta de aquí. Os ha quedado un PS y nos ha quitado toda esa vida, ¿sabes? Flygon. Vale, aquí os suyo viento y hielo pero es que nos ha quitado un viaje de vida, tío. Joder. Vale, a ver qué podemos hacer. Vale, aquí tengo que tirar de mira por cojones. Vamos a hacer una ráfaga por lo menos y el pulso y el... No se me acuerdo de ataque. El ataque de dragón, coño. Cuarto que hacía. La ráfaga. Tiene acróbata. Vale, bueno, estamos bien. El primer daño por el que he comentado. A ver, vamos a un poquito. Y ahora sí. Corte vacío. Anticura. Me suena el nabo. ¡Botado ahí! ¡Torcapullo! Vale, lo ha quitado bastante. ¡Buah! Lo ha matado a cojones. Sin crítico, ¿eh? 3.150 experiencias a 48.000 más poder y otra vez Claydor. Vale, Claydor no pudo hacer nada contra quien fue. Contra Raspita, ¿no? Sí. Vale, vamos a sacarlo de nuevo. Sí, el mismo que tenía el otro. No debería tener nada interesante. Maldición. Vale, maldición. A defender. Y el cronotipo. Bueno, que acabamos de derrotarlo ahora mismo. O sea que... Vale, Llevo la. Perfecto. Ahora tipo planta. O ahora a los zorros. Maldición otra vez. Lo bueno es que eso no sube la defensa especial. ¡Botado ahí! Me gusta la animación y la otra vez. Trapeso. El corerio. Carajo. Al 47 Rafita. El siguiente líder está por cierto a 51. No se me llama Cipron o Cipré o yo lo que sea. No sé cómo se llama. Cipré es un profesor, ¿no? Me suena a mí profesor Ciprés. O dimitirle, pero no se está mal. Bueno, algo... Vamos, lo miré en un momentito. Ciprián. Casi, casi, casi me acuerdo. Pues eso, Ciprián está al 51. Así que aún nos quedan unos cuatro niveles por ahí para alcanzarlo, así que bien. Lo siento, porque tiene la punta de N y es otro de mis compañeros. He conseguido el tiempo para que Logan escapara. ¡Hasta vista! ¡Hijo de puta! Malición. No, no puede ser. De verdad, he hecho todo a perder. He defraudado todo el mundo. No será la puta Belinda, ¿no? No, vale, vale. ¡Doggle! Oye, estoy leccionando que he visto un barco volando en dirección a Kaolin. Denle visto. Voy hacia allí. ¿Cherin, ¿es el barco de hipoplasma? Sí, no hay duda. De cualquier manera llegaré ahí en cualquier momento. Vale, lo dejo en tus manos. Doggle, ¿tienes algún problema? Llámame. Si tú tienes problemas, llámame a mí, cabrón. Qué rabia. ¿Tuviera un cron que podría defender a esta ciudad a la par que persiguen a estos tipos? ¡Chus! De Chele, entonces es el primo de Flash, ¿no? Doggle, ahora el libro también se encuentra a salvo. ¡Qué alivio! Pero si es Chele, has crecido mucho de la última vez. Según mi vídeo, te has convertido en heridas y nasus de ciudad en Gobe. ¿No es así? Sí, sí es. Gracias. Pero dejemos para todo el momento los saludos e historias parecidas. El horario de divinero donde se ubica más o menos la guarida de hipoplasma. Está en una zona de tesella ciudad amarga. Heidru y yo nos encargaremos de investigar el hipoplasma. Lirio, si es mejor que esperes en Cedekalín y la defiendas. Si crees que es un buen plan, lo debo en vuestras manos, pero no cometáis ninguna locura, ¿eh? Doggle, te agradecería que me acompañaras. Al fin y al cabo, cuentas con habilidades suficientes y ponéis que un Pokémon bien fuerte como para enfrentarte a los miembros del hipoplasma. Lirio, nos tenemos que ir. Adiós. ¡Dios! Aquí se encuentra ciudad amarga. La ciudad que está al norte de Pueblo Arenisca, quiero recordar. Por favor, tenéis que hacer todo lo posible para proteger a nuestros Pokémon de la cara del hipoplasma. Y además de pensar en la relación que tenemos con nuestros Pokémon y cómo queremos que sea. Es una decisión que debemos tomar nosotros mismos. No ha de ser un capricho impuesto por su inicial del hipoplasma. Vale, mene. Pues... Lo vamos a dejar por aquí. Sabemos que tenemos que ir a ciudad amarga. Supongo que será... Quiero recordar lo del agua túnel que estaba cerrado y iba para arriba, creo. Bueno, ya enviaremos en el siguiente capítulo. Así que, nada dicho, lo dejamos por aquí. Ya sabéis que, como siempre, muchas veces por ver. Espero que os haya gustado el capítulo. Ha sido intenso, hemos tenido muchas peleas fuertes. El equipo se nota en el subidón que ha pegado que lo hemos solventado prácticamente sin problema. Algún crítico loco y alguna pampina me va a ser normal en un random lock. Así que, nada, lo dicho. Gracias de nuevo por verme, dejarme gusta, suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!